Se vende, changuito color tierra, los mil de flores silvestres. Porque matan la patria, porque cortan sus alas, corrompen y traicionan, por monedas no tranzan. De pie nuestra bandera, canta el pueblo y nos calla. Quiero paz en mi tierra, pala y hachan los campos. Entréguenme las manos, esperanza y trabajo. Devuelvan en las mesas, el paquino robaron. Pagarán su fracaso, vende patria ladrones. Entre unos los laureles, es el himno del pobre. Oro, blanco, celeste, bandera a las naciones.